Para la mesa número 2, te solicite que por favor venir Marta Angélica Fuentes de Andalucía. El Partido de Concertación Nacional reunió a sus bases en el departamento de Cuscatlán para que sean ellos quienes escojan las cartas a jugar en el proceso electoral de 2018. En Cuscatlán son 16 candidatos a alcaldes, miembros de consejos municipales y 3 candidatos a diputados. Aquí en Cuscatlán estamos cerrando las elecciones internas. Estamos terminando, todos los municipios han realizado sus elecciones. Hoy se están ya realizando la parte de diputados en el departamento y se están consolidando cuatro municipios que están realizando sus elecciones internas para consejos municipales. Cada partido político debe tener el listado de sus candidatos a más tardar el 4 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones en el mes de noviembre. Para los partidos políticos estos comicios marcan un cambio en las reglas del juego. Bueno, todo cambio en el orden positivo hay que verlo en esa dimensión. En la medida que la gente es capaz de decidir su propio destino, las posibilidades de que el país se vaya encaminando a una situación de más armonía, de más comprensión, de menos exclusión, cada día va diciendo mejor. En Cuscatlán los afiliados al PSN le dijeron sí a la reelección del diputado Mario Ponce. Bueno, de acuerdo al resultado, pues la gente obviamente votó y en cualquier posición que yo fuera en la papeleta de votación no era problema. Yo iba de alguna manera a aceptar la posición que la población, que el padrón electoral que sobrepasa los 900 electores me diera. El partido asegura también que está abriendo la participación de jóvenes como Marcela Carrillo, quien va por una diputación suplente. Acá estoy yo, a mis 26 años estoy participando dentro de la candidatura como diputada suplente, y de igual manera siempre Concertación Nacional ha sido un partido que se ha abierto a los jóvenes. Los comicios del 4 de marzo de 2018 son clave para El Salvador porque pueden dar luz sobre las elecciones presidenciales programadas para 2019. La nueva legislatura, que resulte electa en esos comicios también, tendrá a su cargo la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Manuel Burgos.